Ay amiga, entonces, ¿qué quieres que te haga? Quiero que me hagas un peinado y... Bueno, no sé, ya vine maquillándome, pero si es que me hace falta algo, tú me arreglas, yo confío en ti. Pero, en primer lugar, el maquillaje está horrible. Como amiga te lo digo, ajá, y si tienes una cita con tu novio, pues debes verte divina. Bueno, por eso mismo vine donde te, amiga, para que me arregles y me dejes más bonita. Pero si algo está mal, tú ya sabes, entonces yo confío y lo dejo en tus manos. ¡Claro! Y pues, ¿de qué se trata esa cita tan importante que como que no se vieran todos los días, no? Es que, bueno, me citó en el Pacaritambo para... Yo creo que es para pedirme matrimonio, es que ya llevamos un buen tiempo de novios, entonces por eso es que quiero verme bien. ¡Ah! Se te va a declarar. Sí. ¿A qué hora es eso? Es... a las doce, sí, por eso es que estoy un poquito apurada y podrías apresurarte. Pero no te muevas, por favor. Es que soy... Si quieres un buen resultado, tranquilízate que los hombres tienen que esperar y si tanto te quiere, pues tiene que esperarte. Es que no quiero hacerle esperar tanto ya, pero bueno. Ay, no, pero los hombres son para eso, para que esperen. Ya, no. Ya solo déjate guiar, estás en mis manos, tranquilízate. Y ya. Comencemos con el maquillaje, ¿ya? Sí, amiga. Por favor. Ah, pero cuéntame, ¿no crees que es tan apresurado ya casarse? No sé, tú eres todavía joven, podrías encontrar otra persona. Sí, o sea, pienso que es un poco apresurado, pero es que yo sí lo quiero y además él me trata bonita. Sí, amiga. Cierra los ojitos, ¿ya? Ya. Pero entonces está segura. Sí. Entonces es por eso que yo... Sí, sí quiero casarme con él, estoy segura de la decisión que estoy tomando. Ya. Pero ¿y por dónde después encuentre, o no sé, otra él o tú? No sé, ¿no? Ay, amiga, no digas eso. O sea, no, ya sabes que yo te aprecio muchísimo y no quiero que te hagan sufrir, obvio. Claro, no, pero tranquila, ¿no? Según lo que yo le conozca, él es bueno. Ay, bueno, si tú lo dices y estás segura, entonces no te diré nada. Pero yo quiero ser la madrina. Sí, amiga, tú sabes, tú eres mi mejor amiga. Ay, ay, sí, es Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando, ya sabes, pues una vez sí te la presenté. Sí, es muy guapo, la verdad. Sí, es el que me enamoró de él. Y pero, claro no que se fije en alguien. Bueno, tú eres hermosa, fina, pero puede que haiga otras lagartas que, bueno, quieran estar con él. Ay, ojalá que no, amiga. Hasta donde yo sé, él tiene ojos solo para mí. Sí, tienes toda la razón. Tienes mucha suerte, la verdad, de encontrar un hombre. Ya no hay de esos, la verdad. Sí, amiga, por eso estoy muy feliz. Pero apresúrate ya. Ya, te dije que te relajes. Si no te relajas, me vas a poner nerviosa a mí. Es que no quiero dejarlo esperando. Sí, sí, tranquilízate, sí, tranquilízate. A ver, déjame ponerte un color. Estás en mis manos, así que de eso no te preocupes. Sí, amiga, por eso yo confío en ti. Y espérate que se seque ya. Ya, amiga. ¿Puedo verme? No, no, tiene que secarse primero el maquillaje, si no, no va a ser el resultado y tú estás de apuro, por favor, ¿sí? Ya, bueno, amiga, entonces, espérate, tranquila. Déjate que se seque y para igual ponerte otras cositas, ¿ya? Sí, sí, amiga. A ver, ponerte un poquito de esto. Ya, quédate ahí. Ok, amiga. Ok, amiga. Ya, eso es lo último, amiga. Sí, espérate solo un minutito. Voy a acabar con lo que estaba del cabello y ya. Es cierto. Listo, estás divina. No te veas porque, ay, amiga, falta cinco minutos para las doce y dijiste que a las doce, ¿verdad? ¿Es en serio? Ven, 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 te ayudo, te ayudo. Pero tengo que verme, ¿cómo estoy? Sí, sí, estás divina. Ya, apúrate que te atrasas. Pero, mis tacos, ¿me puedes pasar, por favor? Es que tengo que... ¿Te vas a ir así? Sí. A ver, déjame verte. ¿Qué tiene? La verdad, como amiga, te digo que te queda horrible ese vestido. Ay, no me digas eso, amiga. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, mira, pero yo tengo un vestido por acá. Espérame un ratito. Por favor, préstemelo porque no me voy a ir así mal. Mira, lo tenía para una ocasión especial, pero a ti se te vería más hermoso. Sí, pero mueve, mueve. Ya, ya, muchísimas gracias. Y hasta eso ya te llamo un taxi. Va a pensar que yo le voy a dar ese vestido. Apúrate, ya te llamo el taxi. Pero, amiga, ¿no crees que este vestido es como para un velorio? No, si es traído de París para la mejor gala. Pero, por favor, vístete rápido que ya mismo viene el taxi. Pero creo que me va a quedar flojo. Ay, no, se te nota divino. Amiga, este vestido me queda un poco flojo. Y además, no sé si me queda con estos tacones. ¿Tú crees? No, 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 mira, mira. Esos tacos es para otra ocasión. Está divino tal y como estás con deportivos. Ah, mira, mira, y ya llegó el taxi. Apúrate, apúrate, apúrate. Pero, amiga, en serio no queda con los tacos. No, no te queda, te queda horrible con los tacos. Yo ya estoy bien. El vestido te lo doy después con los tacos, sí, sí. Y ahora, ahora que se ve, ya estaba tan ridícula. Este vestido me va a quedar mejor en mí. Bueno, me voy a cambiar. Y obviamente estos tacos están divinos. Ahora sí, me voy a cambiar porque no la voy a dejar tener su cita. ¿Qué pasaría que me llegue? Estoy nervioso. Y hasta fue el tarde también. Ahí está. Hola, amor. Hola. Disculpa por hacerte esperar. Es que me fui al salón de belleza y por eso me demoré un poquito. ¿Ya ordenaste? Es en serio. ¿En serio de qué? ¿Cómo estás? ¿No te has visto? No, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? ¿Estoy mal? Mira todo lo que me haces hacer. Te iba a proponer algo, sí. Era una ocasión y formal. Y mira lo que haces tú. Primero, mira cómo vienes peinado. ¿Pero qué tiene mi peinado? Me fui al salón de belleza. Mira tu maquillaje también. ¿Pero qué está...? ¿Dónde te hiciste eso? Me fui al salón de belleza. ¿Y el vestido qué te di? Es que... Bueno, me recomendaron que... No, no, mira, ¿sabes? Yo no puedo estar con una persona así. Una persona que se ve así no va conmigo. ¿Pero en serio me veo tan mal? Sí, te ves muy mal. ¿No te has visto? ¿Sabes qué? Esto ya está reservado, está apagado todo. Si quieres tú quédate... Pero amor, espérate, dame una explicación. No, no, yo me voy. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tengo? Tan mal estoy. Amor. Tan mal me veo. Señorita, disculpe, ¿dónde queda el baño? Muchísimas gracias. ¡Hola, Fred! ¡Qué milagro! Hola, Brigitte. ¿Y tú como así por aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, simplemente tenía una reunión, pero no sé. ¿Tú qué haces por aquí? Ay, nada, que vine a proponerle matrimonio a mi novia y... Viene, primero viene mal peinada, luego mal maquillada y el vestido que yo le compré, no se puso y no, una desgracia. Mira, no sé si lo estoy diciendo de mala, pero yo sabía que no te convenía, yo sé que es mi amiga, pero pues ella tiene otra persona y pues por eso vino para ti así, como ridículamente. Pero tú como siempre tan guapo, ¿no? Y estás divino, no sé, yo pienso que tengo también una reserva, vamos a comer, pasémosla bien. Porque mira, o sea, no debes perder el tiempo con una persona así. Y no sé, tal vez hacemos otras cositas. Tú no, igual no pierdo nada, ¿ya? Tú, entonces no. ¿Y a qué? Mira, qué bonito tu vestido. Ay, tú también estás hermosa. Gracias.